Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más importantes sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué les parece mi gente que Luis Parra está tomando ahora la causa del desaparecido por el régimen y fallecido Fernando Albán para limpiar la imagen que él solito se dispuso a dar a conocer sobre él en todos los rincones del mundo? Sin embargo, los dolientes de Albán le mandaron un mensajito bien contundente al traidor de la patria que lo dejó en ridículo en frente de todos. Cada vez se está hundiendo más este títere del régimen porque inclusive el dictador de Miraflores salió a decirle adiós dado que pusiera orden en la sede del parlamento ya que su enviado Parra lo que ha hecho es hacer el ridículo. Hoy te estaremos contando esto y mucho más en el lugar donde siempre te traemos las mejores noticias del país, Hechos Internacionales. Y desde ya te contamos que Ramón Aguilar, quien es el abogado del difunto concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, atizó a Luis Parra, líder de la Junta Directiva en disputa en la Asamblea Nacional, al señalarle que si tiene algo de decencia o dignidad se abstenga de mencionar a Albán, pues Aguilar aseguró que Parra pasará a la historia con la vergüenza de haber vendido a la tiranía. El abogado señaló en una carta que en todo el proceso para esclarecer la muerte de Albán han recibido el apoyo de distintas organizaciones, pero que en todas estas labores jamás ha participado de forma alguna el señor Luis Parra, quien ahora expulsado de su partido, en conveniencia con el partido de la dictadura y habiendo traicionado a quienes la eligieron democráticamente, pretende figurar como defensor de la causa de Fernando de Albán, precisamente cuando se encuentra asociado con el régimen que lo liquidó vilmente. Más tarde y a través de otro comunicado, la familia del ex concejal, asesinado a manos del régimen de Nicolás Maduro, Fernando Albán, rechazó el uso de su nombre para fomentar actos políticos por parte del diputado corrupto Luis Parra. Y justamente ahora que mencionamos a los traidores que se vendieron al régimen, les contamos que en las redes también nos conseguimos con un tuit del diputado José Brito, en el que asegura que el video que circula en redes sociales que lo muestra en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, cuando Juan Guaidó llegó en compañía del resto de diputados de la bancada opositora, es falso. Yo me devolví porque iba por la fuente y le dije que era un vulgar usurpador y luego me vine al despacho de la presidencia, dijo el parlamentario. Hasta ahora el diputado Brito, quien propuso inicialmente a la directiva presidida por Parra, estaba en el hemiciclo cuando los parlamentarios opositores lograron entrar a la sala hasta 7 de enero. Brito denunció que el video fue manipulado y acusó a los medios de comunicación de favorecer a Guaidó y de no informar. Me parece muy capcioso que corten la parte en la que le dije que era un usurpador, apuntó Brito. Además, tildó de caricatura la juramentación de Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Él debe seguir asistiendo como diputado de Vargas porque ya no es presidente, acotó el parlamentario. Luego de la vergüenza que han pasado estos dos diputados para el país, para la oposición y para el mismo régimen dictador, que pensó tal vez que estos iban a ser un gran papel en la Asamblea, hasta Maduro pidió a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente es el número dos del sabismo, Diosdado Cabello, poner orden en el parlamento. El líder del oficialismo calificó como un show barato y estúpido lo sucedido en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, tanto el domingo 5 de enero como el pasado martes. Por eso, Nicolás Maduro insistió este miércoles a la Asamblea Nacional Constituyente que ponga orden en el parlamento. Le doy todo mi apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente para poner orden en el parlamento y garantizar la paz, expresó Maduro durante un acto con la milicia venezolana. El líder del oficialismo agregó que la constituyente, liderada por el número dos del sabismo, Diosdado Cabello, no debe permitir la destrucción de la Asamblea Nacional. Recordemos, para quienes no lo saben, que el 5 de enero, durante la sesión de instalación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021, el diputado Luis Parra se juramentó como presidente sin realizar verificación de quórum y en medio de una serie de irregularidades. El presidente interino Juan Guaidó y otros diputados no pudieron entrar al parlamento porque la Guardia Nacional Bolivariana lo impidió y por tal motivo el líder opositor convocó a una sesión que se efectuó en la sede del Nacional. Guaidó fue reelecto con 100 votos y el martes se presentó en el Palacio Federal Legislativo, donde tras enfrentarse a la Guardia Nacional Bolivariana, logró tomar posesión del hemiciclo. Hemos sido testigos de una división violenta de la oposición en la Asamblea Nacional, un show barato para las cámaras internacionales. Los venezolanos sabemos la realidad de Venezuela, pero tratan de distorsionarla con un imbécil sartando una verja, afirmó Maduro en referencia a estos hechos, e indicó que el chavismo recuperará a la Asamblea Nacional con votos democráticamente. Maduro también dijo que Venezuela vive amenazada por el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos destacó que está muy bien preparado militarmente para responder a cualquier intento de invasión al país. No saben con quién se meten, no saben la fuerza armada que tiene el país. Venezuela tiene un poder militar respetable que ha garantizado la paz y la estabilidad. Que nadie se atreva a meterse con el país, advirtió. Finalizó su intervención diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente dijo que no permitirá la destrucción del Parlamento y nosotros tampoco lo vamos a permitir. Pero siguiendo con el tema de la Asamblea y la intención con que algunos diputados se vieron motivados a traicionar al pueblo venezolano, les contamos que Carlos Prosperi, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Huarico, aseguró este miércoles que los diputados que se juramentaron sin quórum en la directiva parlamentaria pudieron estar tratando de blanquear sus responsabilidades dentro de la Comisión de Contraloría. Aquí hay unas personas que decidieron quitarse la careta y no quisieron creer que tratan de fingir hoy que están buscando blanquear responsabilidades dentro de la Comisión de Contraloría, dijo Prosperi durante una entrevista concedida a Globovisión. La Junta Directiva de Facto, que se juramentó el domingo 5 de enero, está integrada por Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente, además por Negal Morales como secretario del Parlamento. La presidencia de Parra fue propuesta por el diputado José Brito y ambos aparecen señalados en un trabajo de investigación del portal Armando.info en el que se les vincula con hechos de corrupción con empresarios relacionados con los CLAP. Ellos no tenían los votos necesarios y siguen estafando a la gente, manifestó. Dijo que el PSV tiene 54 diputados y los parlamentarios de oposición que les dieron la espalda a Juan Guaidó son 16. Esto daría un total de 70 y por lo tanto no tendrían los 84 necesarios para establecer el quórum. ¿Dónde están los 84 parlamentarios necesarios para constituir el quórum o elegir a cualquiera de estas personas? Los diputados señalados de hechos ilícitos dentro de la Comisión de Contraloría son los que tienen la voz cantante en esta situación, destacó. El militante del partido Acción Democrática afirmó que entre los diputados que abandonaron a Guaidó hay algunos que dicen ser de dicho partido. Sin embargo, resaltó, ellos no representan a la organización. Añadió que Acción Democrática no tiene planeado participar en ninguna elección sin tener un escenario claro para que ocurran unos comicios justos sobre los hechos del 5 de enero contó que ese domingo los alrededores del Palacio Federal Legislativo se encontraban totalmente militarizados. Si bien un pequeño grupo de diputados logró entrar a la Asamblea Nacional, avanzando en la mañana la Guardia Nacional Bolivariana comenzó a poner trabas para que los parlamentarios pasaran. Los diputados que estaban dentro del hemiciclo se hallaban verificando el grave error que estaba cometiendo un pequeño grupo de parlamentarios en la Asamblea Nacional, indicó. Prosperi agregó que cuando buscaron dar comienzo a la sesión sin contar con la presencia del director de debate, los pocos diputados de oposición que se encontraban allí tomaron la decisión de abandonar el lugar. Posteriormente, y como ya lo mencionamos, se efectuó una nueva sesión en la sede del diario El Nacional, en el que Juan Guaidó fue reelecto con 100 votos a favor. Por eso el ahora parlamentario hace un llamado a los venezolanos para que se animen y apoyen a sus representantes legítimos en el Parlamento. Mi llamado a los venezolanos es que esta no es una situación ni de los partidos ni del G4, sino de todo el pueblo, manifestó. Ante los llamados del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, para protestar los días jueves, viernes y sábado, Prosperi dijo que los venezolanos tienen muchas razones para protestar y por eso los invitó a salir a las calles y manifestar su desacuerdo. Finalmente, sobre la designación de un nuevo CNE, indicó que tienen que exigir un acuerdo para depurar la institución. Se nombró al comité de postulaciones con 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil. Estuvimos esperando hasta finales de diciembre para que el PSV dijera los nombres que ellos tenían para este comité y no los entregaron. Si ellos no van a cumplir, nosotros vamos a seguir avanzando. No tenemos las dos terceras partes para nombrar al CNE. Hemos dicho que hay que buscar un punto de encuentro porque se puede agudizar más la crisis en Venezuela, refirió. Y con estas noticias recién salidas del horno, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y recuerda comentar y compartir. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.